Al ver estos pies, algunos pensarían en que están saliendo a la luz sus genes reptilianos. Otros solo verían un fracaso para los servicios de suscripción de contenido. Pero la verdad es que solo es parte de algunas de las funciones corporales más básicas. ¡Hey! ¡Qué pasa, Smashers! Hoy veremos hechos sobre el cuerpo humano que te volará en la mente. La descamación del pie Seguro muchos de ustedes han visto que sus pies se comienzan a pelar. Y la piel se cae o queda rasposa en los dedos y los talones. Es un fenómeno que no solo es muy molesto, sino también extraño, porque parece ser incontrolable. Pero la noticia es que es completamente normal. Es un tipo de lesión cutánea que sucede cuando estamos deshidratados. Pero no se asusten, no es grave. Se puede dar cuando se nos olvida tomar suficiente agua. Cuando usamos un calzado sin ventilación o hay mucho calor en verano. El mejor consejo que les puedo dar para combatir estas lesiones es tomar agua. Usar una crema hidratante y claro, gracias a YouTube, hoy muchos saben que hay un producto que tiene casi 25 mil reseñas de 5 estrellas en Amazon. Y que deben probar. Se llama Baby Food. Son unas bolsas con forma de botas que están llenas de líquidos ácidos que parecen peligrosos al verlos en acción. Debido a que exfolian los pies quitando toda una capa de piel. Pero después de una semana, los dejan tan suaves como la piel de un bebé. Las venas miden más que la tierra. Si ustedes son como yo, seguramente en algunos de sus momentos de aburrición se han entretenido siguiendo los mapas que forman las venas y arterias en nuestra piel. Pero no sé si lo han llevado tan lejos como para pensar en cuán larga son todas las extensiones de venas, capilares y arterias dentro del cuerpo. Pero la respuesta es asombrosa. Si tuvieran que diseñar la red de vasos sanguíneos de un adulto promedio de punta a punta, se extendería por más de 160 mil 934 kilómetros. Si la cifra da vueltas en su cabeza y no logran dimensionarla, solo piense en lo siguiente. La circunferencia de la tierra es de aproximadamente 40 mil 233. Lo que significa que los vasos sanguíneos de una sola persona podrían darle la vuelta a la tierra muchas veces. Aproximadamente un 20% parte del flujo sanguíneo es conducido al cerebro y el resto reparten otras partes del organismo para que funcionen bien. Por eso es tan importante hacer ejercicio, para que todo el sistema siga corriendo y funcionando correctamente. Pierdes millones de células cada hora. Por si no se habían dado cuenta, la piel crece rápido. Muy rápido. Y claro, como no andamos por ahí pidiendo vacaciones para cambiar de piel, lo que nuestro cuerpo hace es que está trabajando continuamente para reemplazar estas células de piel perdidas por otras nuevas. Y va abandonando la piel vieja por todas partes, también de forma absurda. El cuerpo pierde algo así como 200 millones de células de piel vieja cada hora, lo que es una locura. De acuerdo con los científicos, estas células perdidas de la piel contribuyen significativamente al polvo doméstico. Pero no solo hacen parte de la molesta limpieza que tienes que hacer todos los días, sino que pueden ser útiles. A medida que las células se desprenden, se llevan consigo aceites de la piel. Según los expertos, estos aceites pueden reducir los niveles de ozono, un contaminante nocivo en el ambiente. De hecho, pueden reducir los niveles de contaminación dentro de los hogares, lo que se me hace muy práctico y genial. Las bacterias cambian el estado de ánimo. Está comprobado que el intestino puede afectar la salud mental. Y sí, seguro ninguno de ustedes sabía este hecho, y están a punto de buscarlo en Google para confirmar lo que estoy diciendo. Pero es verdad. Dentro de nuestros intestinos tenemos una inmensa cantidad de bacterias que se conocen colectivamente como tu microbioma. Esta colección de bacterias puede afectar el desarrollo neuronal, el comportamiento, la percepción del dolor y el estrés. Suena bastante raro, pero es algo que está comprobado por científicos. Después de que nacemos, el tracto gastrointestinal desarrolla una colonia diversa de especies bacterianas que el cerebro usa para regular el aprendizaje, la memoria e incluso los estados de ánimo. De ahí que todos los médicos recomienden llevar dietas saludables. Pero tanto ustedes y yo sabemos qué tipo de comida nos hace felices. La cornea no tiene vasos sanguíneos. Para los que no están seguros de lo que estoy hablando, la cornea es la parte transparente del ojo que cubre la pupila y el iris. La transparencia de este tejido permite que la luz pase a la retina y luego al cerebro para procesar lo que estás viendo. En pocas palabras, es lo que permite que enfoquemos y veamos en HD. Ahora, si eso no les parece lo suficientemente interesante, quizá lo siguiente lo sea. La única razón por la que la cornea es transparente es que es uno de los dos tejidos de su cuerpo que está completamente libre de vasos sanguíneos. Otro dato sorprendente es que solo hasta 2006 descubrieron el por qué es así. Investigadores del Departamento de Ophthalmología de Harvard aseguran que se debe a la presencia de grandes cantidades de una proteína llamada VERF-3 y hoy en día están haciendo estudios para ver si con esta proteína pueden curar la ceguera, por lo que puede que el futuro sea brillante para muchos. El ritmo cardíaco sigue la música. Para aquellos que hacen ejercicio, no es un secreto que la respiración suele sincronizar con la música, pero resulta ser que el ritmo cardíaco también lo hace. Así es. La música que escuchamos cada día influye de una forma tan importante al cuerpo que puede causar cambios fisiológicos en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración. Según los expertos, los cambios en los sistemas cardiovascular y respiratorio que ocurren cuando escuchamos música reflejan directamente el tempo y la intensidad de lo que se esté escuchando. Por eso es tan importante escoger las pistas que escuchamos a lo largo de nuestro día, porque definitivamente estamos construyendo una historia en nuestro cuerpo con notas. Se ha descubierto que escuchar música, tocar un instrumento o cantar, permite a las personas hacer ejercicio por más tiempo, calmar crisis emocionales o ayudar a desempeñarse mejor con la pareja. Así que asegúrense de tener una lista de reproducción muy bien planeada. El cerebro se encoge durante el embarazo Un estudio de 2017 publicado en la revista Nature Neuroscience reveló que las mujeres embarazadas experimentan reducciones de materia gris. Esta pérdida ocurre en las regiones donde procesamos los sentimientos y las señales no verbales de las personas. Lo más loco es que, en lugar de tener un efecto negativo, esta pérdida de volumen mejora la capacidad del cerebro para procesar situaciones sociales de manera más eficiente. Entonces, las madres desarrollan mejores habilidades a la hora de interpretar las necesidades y emociones de los bebés. Se supone que el cerebro pasa por estos cambios tan extraños durante el embarazo para mejorar el reconocimiento facial, promover el vínculo entre madre e hijo, facilitar la capacidad de la madre para reconocer lo que el bebé necesita y note las amenazas potenciales para su hijo. Este hecho le da un sentido completamente diferente a todo lo que cualquiera haya pensado de las embarazadas. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con esto, una vez más, compruebo que el cuerpo humano es extraordinario. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo, por supuesto, otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esta campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. Gracias. 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 Gracias.